¡Ahhh! ¡Ahhh! Manuel Ernesto, te lo tengo que dar. ¡Llava bolita! ¡Algonsito! No eres tu hijo. ¡No! ¡Has esperado dieciocho años para decírmelo! El tiempo. No se puede de proceder. ¡Chino! Tocaditas de cristal. ¡Pero al toque! ¡Aquí! 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 Maripa, Marlena, besándote a doce ¿Qué pasa, Marlena? ¿Quién te quedas en la? Maripa, Marlena, tú siempre bailaste ¿Qué pasa, Marlena? ¿Qué pasa, Marlena? ¿Señora? Marlena ¿Señora? ¿Señorita? Maripa, Marlena